Mirá, lo que les puedo contar, porque estamos en plena investigación, es que sí había una denuncia de una mujer mayor de edad que habría sido víctima de un abuso sexual, eso es lo que se está investigando. Bien, ¿hay algún hecho concreto que lo pueda demostrar? Mirá, estamos todos en inicio de investigación, es decir, se han recolectado ya pruebas a través de científicas, en el lugar del hecho se están haciendo todas las pericias correspondientes, y ahora estamos comenzando con las pericias psicológicas, tanto de víctima como de victimario. ¿Con el presunto agresor se ha tomado alguna medida? Sí, el agresor ha ordenado la orden de detención, y bueno, estoy recolectando ahora también toda la prueba como para poder pedir la prisión preventiva. ¿Dónde está alojado? Está alojado en penitenciaría provincial.